¿Cómo quitar destellos de luz en Photoshop? Esto ya te digo de entrada que no es posible, pero lo que sí es posible es reducir ese tipo de destello. Te va a llevar un rato, va a depender según tu imagen. Yo voy a intentarlo con esto, no puedo prometer nada. Y lo que sí te digo de entrada y de ideal, es que si sos vos quien va a obtener la fotografía, tenés algún método que sería sacar la misma foto tapando el destello, o en este caso el sol, la fuente de luz. Sacás una foto, como esta, y otra foto en la cual pones la mano por delante de la cámara para taparse el destello de luz. Y acá, en Photoshop, sí lo que haríamos sería, con las máscaras, quitar o sacar esa área que estaría molestando. Ahora, si tenés una foto como esta, lo ideal, de vuelta, antes, cuando obtenés la foto, es también poder sacar la foto con un filtro, ya esto en cámara profesional, un filtro que reduzca el tipo de brillo o destello de luz, como puede producir el sol cuando sacás de frente o sobre un borde, como en este caso en esta estatua, o este elemento. Ahora, si solamente tenés esta imagen, bueno, lo que te toca hacer es un laburo, un trabajo muy, pero muy fino, que es muy complejo. Por lo pronto, yo te muestro cómo hacer para reducir un poco este pequeño destello, pero no es 100%, no sé si seguro de que te funcione, pero es mucho laburo, porque después significaría reconstruir la imagen con herramientas tipo pincel, o sea, pintando, tampón de clonar y otras tantas más. Mirá, en principio lo que podríamos hacer sería bajar la cantidad de iluminación que hay, con algunas herramientas como la siguiente. Voy a duplicar la capa, como para tener un antes y un después, y acá probaría, por ejemplo, con lo siguiente. Mirá, voy a ir a la opción de imagen, ajustes, y probaría en principio, porque esto realmente tiene mucho de prueba, con sombras e iluminaciones. Y acá trataría, o me empezaría a meter con lo que son iluminaciones, y poner en los colores blancos más grises o negros. Así que acá me pide sombras. Las sombras, tal vez las bajaría, para que haya más detalle, y las iluminaciones, ¿ves? Las aumentaría, para que este brillo tipo especular lo vaya como reduciendo. Fíjate cómo se va reduciendo gradualmente. Esto me ayuda como a azafar un poco, pero siguen estando esos pequeños detalles molestos, porque acá se pierde información. Radio más o menos. Bueno, acá estoy un poco como perdido, si se quiere. Vamos a restaurar todo esto y empezar de vuelta. Highlights o iluminaciones, aumento este detalle. Sombras, trato de recuperar un poco. A ver ahí, ahí está. Color, probaría. Bueno, color mucho no me ayuda. Y medios tonos, sí podría llegar a ayudarme un poco, ¿ves? Entonces de alguna forma empiezo a recuperar. Se ve todavía un poco el brillo, pero mirá, de antes. Ahora se empieza a recuperar un poco. Por eso digo, recuperar un poco podría ser posible. Pero acá entramos en terreno pantanoso, ¿bien? Bueno, en principio ahí vamos bien. Otra cosa que podríamos hacer sería, tal vez, analizar un poco la imagen. A ver, acá tenemos un color que es 100% blanco, y se va yendo a amarillos, medios rojizos. Entonces significa que, tal vez, con algún filtro, alguna capa de ajustes de filtros, podríamos llegar a, no te digo solucionar eso, pero un poco arreglarlo. Pienso yo que con la capa de ajuste de blanco y negro, podríamos hacer algún pequeño cambio. Si no, también podemos aprovechar el color selectivo, la primera de acá abajo de todo, y podríamos probar con los colores acá, whites, los blancos. Y en los colores blancos, yo probaría acá los yellows, los amarillos, y trataría de modificar un poco y ver qué me da, qué resultado me da todo esto. Bien, apenas allá estoy viendo que este reflejo se está como disminuyendo un poco y contribuyo a disminuirlo. Este nivelador no me resultó, así que lo dejo en cero. Y este, donde estoy trabajando en los negros, dentro de los colores blancos sería, me está ayudando como a retraer un poco ese brillo especular. Bueno, más o menos, más o menos va quedando, a ver si hacemos antes y después, un poco, un poco viene zafando, y lo que haría yo a continuación sería lo siguiente, mira, voy a agarrar esta capa, control, clic, agarro esta otra capa, voy a hacer una copia, control J para duplicar todo, o clic derecho, duplicar, duplicar capas, ahí está, las duplico, y con estas dos capas seleccionadas, clic derecho, y le voy a dar a convertir en objeto inteligente. ¿Por qué hago esto de convertir objeto inteligente? Ahí está. Porque, perdón, recién no se veía en la pantalla porque estaba en mi cámara, pero con clic derecho en cada capa tenés, para duplicar la capa acá en el panel, sino en capa tenés duplicar capa exactamente el mismo comando. ¿Por qué hago esto de objeto inteligente? Porque ahora me voy a meter en más terreno en patanoso. Dentro de filtro acá arriba voy a ir donde se llama Camera Raw Filter, o sea, filtro de Camera Raw, que esto posiblemente nos pueda ayudar. Y al ser objeto inteligente en nuestra capa, nos permite volver o retroceder en el tiempo, o cambiar cualquier cosa que hicimos, ¿sí? Y acá, acá sí, muchachos, muchachas, se pone tensa la cosa, y nos toca jugar un poco con todo esto. Más que nada con los highlights, iluminaciones, ¿ves? Mirá cómo sigo achicando el rango de reflejo que está allá atrás, pero empiezo a afectar los bordes de la imagen. Por eso me dejé la imagen original, porque ahí debería trabajar con una máscara y dejar que se vean las zonas interesantes y las que estoy mejorando, bueno, las dejaría, las que no, las quitaría. Sombras. Y acá voy negociando blancos. Los blancos sean más oscuros o más claros. ¿Ves? Fíjate, más claros, ¡pum! El destello es intensivo. Los colores negros. Bueno, esto es contraste, puede ayudarme. Mirá, más contraste salen a la luz. Va, mejor dicho. Se hacen visible más las zonas estas marcadas de la estatua. Si no, tengo mucha claridad, no se ve tanto. Y exposición, bueno, digamos que es muy, pero muy difícil. Claridad podría llegar a servirme. Ahí está, un poquito más claridad. Es un poco de enfoque, textura. En el caso que sí creo que textura puede andar. Pero tengo estos rebordes, estos halos, que debería después eliminarlos con una máscara. Vibración, podría bajar un poco la intensidad de todo eso. Y ahí, fíjate que en principio puede llegar a andar. No lo sé. Pero te juro que este tipo de cosas podría estar muchas, muchas horas probando. No llegaría a un resultado 100%, sino a un, a todo trapo, 70, 75, creo yo. Y acá probaría con el resto de las herramientas. Curva no, no creo que sea algo que me sirva. A ver, no, no creo que sea algo que me sirva. Así que, control Z. Probaría con color mixer, podría andar. Mezclador de color, detalle no creo. Más enfoque, empieza. Reducción del ruido, podría andar un poquito. O del color, más o menos, más o menos. Y el mixer podría llegar a hacer algo acá. ¿Ves? Como estos colores son más bien amarillentos, me enfoco en esta área. Puedo trabajar con los HSL, o sea, Hue, Saturation, Lightness. O tono, saturación e iluminación. Y puntualmente modificar la variación del rango. Bueno, me pongo re técnico acá, perdonen. Pero podría trabajar con el tono, la saturación, la luminancia. Creo que acá la luminancia podría andar. Luminancia de los tonos amarillos. Y acá abajo los tonos amarillos. Ahí está un poco más desenfocado. Los rojos también tiene un poco. Bueno, y ahí voy logrando recuperar un poquito. Acá también un poquito. Y más, acá tienen unos tonos como violáceos. O de acá, magentas. Y más o menos iría recuperando. Fíjate, arranqué así. Y ahora estoy así. Recuperé lo que es textura, lo que es enfoque. Y bastante, yo diría, si se me permite, lo que es ese destello. Bueno, no me gusta mucho como queda allá atrás en los bordes, tipo viñeta. Pero más o menos va zafando. Y acá podría jugar un poco más con otras herramientas de acá abajo. Por eso digo, me llevaría como bastante de juego. Yo lo voy a dejar así. Ok. Ahí está. Vamos a darle un pequeño truquín. Pero, a ver. De esto a esto que empecé. Mira, recuperé bastante. Por eso te digo. Esta capa que trabajé. Yo lo que haría sería agregarle una máscara. Le agrego una máscara. Y en la máscara voy a pintar. ¿Con qué? Con color negro. Ahí un poco más grande. Más difuso el borde. ¿Ves? Intentaría recuperar un poco de lo que es estos tipos de viñeta que se me hizo. Pero no me gusta como quedó. Porque estoy viendo acá la imagen original. Mira, ahí. No, no, no. Control Z, Control Z, Control Z. Control Z. Y haría lo contrario. Una capa nueva. Y en esa capa nueva, con mi pincel, lo que hago es. Tecla Alt. Tomo este color blanco. Que en realidad no es un blanco. Sino que es una especie de blanco más oscurito. E4, E4, E4 es el color. Ahí está. Y pinto en esta área. Pinto en esta área. Y ahí sí, de alguna forma, estaría recuperando ese tipo de viñeta que se me hizo. A partir de acá. Bueno, no sé. ¿Qué otra cosa podría hacer? Le voy a dar un pequeño efecto de enfoque. Ya con esto termino. Y vamos a hacer la comparación. Así que voy a dar el menú. Seleccionar. Seleccionar todo. Así selecciona todo el contenido. Voy a ir a edición. Voy a pedirle que copie combinado. Copy Merge. Copiar combinado. Voy a edición de vuelta. Paste. Ahí se pega. Se pega todo. Como si hubiese sido una sola capa lo que estaba seleccionado. Y a esto lo que voy a hacer es. Ir al menú de filtro. Otro. Le digo. High pass. Paso alto. Y lo que das. Y para. Voy a bajarlo esto a un 2,5 píxel. Creo que puedan dar. No. Menos. Menos porque me tiene una aberración. Chromática por ahí. Creo que en un píxel. A ver. Y más píxeles. No. No. Más píxeles. Bueno. Si mucho no voy a importar. Dos. Dos píxeles. Ahí está. Dos píxeles. Dos píxeles. Y voy a des. Voy a quitarle. Voy a quitarle. La. Información de color. Imagen. Ajustes. Le pido que desature esta capa. Total es gris. No pasa nada. Y esta capa. Le voy a cambiar el modo de fusión. Voy a tocar cualquiera. Por ejemplo. A ver. Overlight. Softlight. Hardlight. Hardlight tal vez. Bien. En pantalla no se nota mucho. Me voy a acercar. Pero si activo. Se nota que enfocó un poco más. Un tono más. Enfoca. Fíjate como se enfoca más acá abajo. A ver si me acerco más. Antes. Va. Sin esto. Y con esto. Se enfoca un poco más. Refuerzo esa idea. Y bueno. Ahí va queriendo. ¿Qué haría yo? A partir de acá. Y te dejo que experimentes. Seleccionar. Todo. Edición. Copiar combinado. Edición. Paste. Pegar. Y que en esta capa nueva. Empezar a trabajar estos detalles. Es decir. Agarrar las herramientas. Que te enseñé antes. De parche. De brush tool. Galing brush tool. O tal vez también. La de clonación. O por qué no. Las de pintura. Y estos pequeños detalles. Empezar a emparcharlos. Mejorarlos. Pero a partir de esta imagen de base. Yo creo que. Andaría bastante. Bastante bien. Fíjate. Vamos a comparar. El antes y el después. Esta es la imagen. Que logramos obtener. Con todo esto. Si la quito. Se ve en la imagen anterior. Desde esta empezamos. Entonces. El destello. No fue que se eliminó 100%. Porque la información. Estaba ahí. La recuperamos bastante. Pero. Más o menos. Logramos. Obtener algo. Interesante. Parecido. Que da. Corregir algunas. Situaciones. Pero es lo máximo. O lo mejor que pudimos hacer. A partir de este tipo. De imagen. Así que espero que te sirva. Suscribite. Espero que. Verte en otro video. Que me dejes en los comentarios. A ver. Que te pareció. Si te sirvió. O que otro tipo de video. Puede llegar a servirte. Y desde acá. Desde el canal. Lo vamos a hacer. Te espero en la próxima. Dale. Así que. Adiós. Sin nada más que decir. Chau. Para qué decir más. O no. Listo. Nos vemos. Chau. 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 Chau.